¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Máximo! ¡Hey gente como lo va a ser Julio! Estamos en una nueva episodio de la game principiante y esta vez vamos a ver un mensaje que me llegó hace unos días. Estaba preguntando acerca de cómo, de vez en cuando parece que hago counters contra los combos y también, como si hay alguna forma de evitar de hacer un counter, un counter, un combo break o algo así. como ustedes saben. Ahora, primero vamos a ver la primera pregunta, la primera parte. Lo que se refiere a este, lo que estaba preguntando es que... Estaba hablando del Aerial Exchange. ¿Qué es esto? A ver, clic en un toque. Esto. Ahora, el Aerial Exchange es bastante fácil de hacer. Lo que tienen que hacer es el combo normal. Tiene el aire cuando están haciendo medio medio pesado S. Ustedes saben esto acá. Lo que tienen que hacer es, en vez de... Cuando presionan S, tienen que presionar S hacia arriba, hacia abajo o izquierda a derecha. Lo que esto hace es que hagan un cambio de personaje y tu segundo personaje va a entrar. Dependiendo también de la dirección de que presione. Y de ahí, si vuelven a presionar lo mismo otra vez. O sea, el medio medio pesado S. Otra vez hacia izquierda a derecha o cualquiera. Va a salir el tercer personaje. Y ahí es donde va a terminar el combo. No pueden hacerlo más. Ahora. Hay que tener en cuenta de que hay diferentes... Todos los lados tienen diferentes... Diferentes consecuencias. Por ejemplo. Si lo lanzo hacia... Hago el Aerial Exchange hacia abajo. El personaje... No. Yo recibo una barra de super. Si lo hago hacia la izquierda o la derecha. Yo... No. Yo acaso de que el otro personaje pierda su una barra. Y si lo hago hacia arriba, solamente es más daño. Vamos a ver otra vez. Puedo hacerlo y también puedo combinarlo. Ahí. Arriba. Ahora. Algo también que también tienen que tener en cuenta. Es que cuando el personaje rebota en el... En el piso. Están perdiendo un rebote de su combo. O sea que no pueden hacer un robote con... También funciona izquierda y derecha. Ahora. ¿Cómo podemos hacer para evitar esta cosa? Cuando se hacen a nosotros. Algún momento voy a hacer un cambio. A ver. Voy a grabar esto. Ahora. Estoy haciendo... De que estoy grabando lo que estoy haciendo. Estoy grabando este personaje. Me va a hacer esto ahora. Va a hacer un error exchange hasta abajo. Como si uno en medio hasta el cine hasta abajo. Ahora. Vamos a regresar. ¿Qué puedo hacer en esta estación? Lo que se puede hacer. Es que cuando hace el error exchange. Es el momento de adivinar. A qué lado va a presionar. Va a presionar arriba. Abajo. Abajo. O a izquierda a derecha. Ahora. Izquierda a derecha. Cuenta como el mismo lado. Así que si quieren. Ustedes pueden presionar izquierda o derecha. Izquierda. Y otra persona a derecha. Igual va a funcionar. Igual va a ser un counter. Solamente hay tres lugares donde pueden ir. Ahora. Lo que tienen que hacer es presionar hacia abajo. Y especial al mismo tiempo. Cuando estén. Cuando estén. Cuando estén golpeados con el error exchange. Ahora vamos a ver esto. ¿Vieron? Puede tenerlo. Y eso es lo que se refería más o menos al counter. Ah. Está haciendo subida. Bien. Ahora. También funciona hacia arriba. Izquierda a derecha. Vamos a demostrarlo. Ahí está. Ahora vamos a ver eso. Ah no. No pienso en el counter. Todos los personajes tienen diferentes tiempos. A ver. Otra vez. Estoy presionando hacia la derecha. Ahora vamos a verlo. Igualito. Pero hacia la izquierda. ¿Vieron? Pasó el mismo counter. Y también vamos a verlo hacia arriba. Ahora. También hay que recordar de que si. Nos da. Ahora. A ver si le da el error exchange una vez. Y nos gana. O sea. Él. Hace una diferente a nosotros. Tenemos una segunda. Si él va a hacer un error exchange. Por segunda vez. Con el otro personaje. Tenemos una oportunidad. También hacer un contra ahí. A ver. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Ah no. No. Se borró. Conte huevón. Ahí está. Ahí está. Esa es la forma de hacer counters. y por desgracia es la, a responder la segunda parte, por desgracia es la única forma de evitar daño en este juego de hacer hunter combos, o hay otra forma de liberarse, no usando spades o de nada porque en realidad ese es el premio que te da el juego por haber hecho un mix up para hacer el daño y en la forma en la que se juega Mario en un nivel más alto, es que el juego es en realidad ustedes a veces me escuchan decir que el juego son tres, es un juego de tres errores y así es como es los combos, el combo está hecho para, los personajes más altos están hechos para que puedan matar solamente con un combo así que si les da un golpe, les dan un golpe, comentan un error y les dan un golpe solo van a tener que esperar a que el personaje muera, la situación se resetea otra vez y ustedes se están entrando y tienen que adivinar cuál es el mix up y si ustedes adivinan bien, el juego les da el premio de la posibilidad de liberarse y empezar a hacer, tratar de hacer daño otra vez pero se pierde, pero si adivinan mal el juego de premio del otro jugador, la oportunidad de matar a su personaje si es duro, pero que se va a hacer, así son estos juegos que tienen, que son combos muy largos no saben como Street Fighter donde los combos son más chicos, o otros como juegos de anime donde tienen, tienen counter combos o tienen una forma de hacer boost para evitar un combo, ustedes saben ahora, antes de irme, algo que se me había ocurrido es que si tienen un equipo, y no están seguros de que es lo que hacen, o eso es una de las intenciones bueno, pero si a ustedes les gustaría unos tips, o quieren preguntas acerca de su propio equipo solo tienen que mandar, ah, mándenme los comentarios, díganme su equipo, la asistencia, lo que les gustaría hacer díganme, me gustaría sacar un combo mejor, a veces con mi equipo me tratan bien duro y no puedo hacer nada, no puedo moverme, que puedo hacer en estas situaciones así que, recuerden, si les gustó este video, avísenle a sus amigos más gente viendo las mejor y también, recuerden darnos like en youtube, facebook, suscríbanse, recuerden todas esas cosas gracias chau